Mi montaña siempre fue más empinada No me diste nada y nada fuiste para mí Y mi voz hizo pesar las palabras Mucho más que las miradas en las que me perdí Siempre tuve esa intuición de las que fallan En base de la raya alguna vez me arrepentí En vez de cuerpo dicen tengo una guitarra Que de rasguear desgarra y se deja hacer sufrir Y en estos versos que te encuentro Por fin yo canto a mi manera Ya no voy a mendigar, más tú te quiero Ahora soy samba de voz dulce y campera Hay canciones que solo yo sé cantarte Mi alma te hizo parte y me partiste el corazón Desde aquel momento que solo es olvido Todavía no ha nacido Quien me diga que no Y hoy estoy a la altura de mis sueños Al tranco y sin dueño tan celosa de esta calma Si ves que alguien me pone redomona Dale vuelta a la bordona y recordame esta samba Y en estos versos que te encuentro Por fin yo canto a mi manera Ya no voy a mendigar, más tú te quiero Ahora soy samba de voz dulce y campera Ya no voy a mendigar, más tú te quiero Ahora soy samba de voz dulce y campera Ya no voy a mendigar, más tú te quiero